Viste lo que es la apertura, viste lo que no te podés perder, viste lo que son los mitas, viste lo que son los artesanos locales que se presentan en calidoscopio. Y ahora hablando de ver, ver y ver, vas a ver la propuesta de Don Rodolfo. Don Rodolfo, distante acá de 2 de Mayo a varios kilómetros en Santa Ana, es una propuesta que llega a calidoscopio y que se manifiesta a partir de su increíble magia. La magia del Monte Misionero y Don Rodolfo. Mirá. El barrio ya, luchando está, ya no es la misma y todos quieren disparar. Y la ciudad la encandiló, ya no conoce su picada y se olvidó. Se aporteñó y me argeló, me enamoré, pero ya no, 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 hoy se la ve. Nosotros somos Hierbas Naturales del Cerro, nos encontramos en la localidad de Santa Ana Misiones. Estamos a 40 kilómetros de posadas y nuestra empresa se dedica al cultivo de hierbas medicinales. Nuestra empresa lo que quiere es que el mercado conozca que con las hierbas tenemos un millón de alternativas y que sirven, que son la medicina milenaria que sigue vigente. Bueno, nosotros ahora empezamos a hacer otra línea de cosmética natural o tomar como referencia los productos autóctonos de la provincia. Por eso utilizamos incluso jabones de yerba mate, utilizamos el tapecue, que es muy conocido acá en la zona y tiene muchísimas propiedades. Por ejemplo, antiséptico, para todas heridas ulcerosas y eso. Yo hago equitación desde que tengo seis años. En la escuela de equitación las clases son personalizadas. También hay paseos que se hacen por el fondo del establecimiento. Bueno, para contactarse con la escuela de equitación tenemos un Instagram que es Campo y Pico Misiones. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto, soy emprendedor santanero. Quería comentarles que tenemos esta feria que se llama Santa Ana, cuna de emprendedores. Esta feria se realizó porque queremos mostrar Santa Ana todo lo que tenemos para ofrecerle a todo el público, desde lo que serían cervezas artesanales halcones del sur, vinos con parrales propios que se llama parrales del puerto. Tenemos toda la producción de la gente del cerro, solo lo que es rapadura, miel de caña. Después tenemos lo que es chipa. Tenemos, por suerte, la primer cooperativa de comida para celíacos. Este evento nació porque queremos mostrarles todo, 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 como dije recién, lo que es Santa Ana y lo que representa.